Yo les recomiendo que siempre tengan a mano, bueno, el móvil ya es una prolongación de nuestro cuerpo, ya es un elemento más del cuerpo, como un hueso más del cuerpo humano. Bueno, pues en el móvil es muy importante tener la aplicación de Mírame Televisión, Mírame Canarias, en la aplicación tener el app en el móvil y allí tienen todos los programas, todas las entrevistas, aparte de tenerlas en YouTube y eso es la televisión a la carta, que yo creo que es muy interesante si quieren ver en cualquier momento, a la hora que a ustedes les apetezca una entrevista o un programa de Mírame Televisión. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado, que es un placer además, que es el doctor don Antonio Alarcó. Bueno, es lo que soy. Un personaje, ya no solo en la medicina, que lo es evidentemente, cuando digo personaje en el buen sentido de la palabra, porque a veces lo de personaje se entiende despectivo y no es el caso. No, 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 estoy seguro que no. En absoluto. Y senador por el Partido Popular. Don Antonio, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, primero, me siento comodísimo, me siento en casa y contigo más, trato de tú, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Algunas broncas hemos tenido también. Sin duda, pero no me importa. Bueno, pero alguna gorda. Bueno, alguna gorda, pero siempre dentro de un orden de educación. A mí me encanta, me gusta hacer política amable, contundente, pero amable. Por cierto, he venido encantado a Mírame Televisión. O la señalética la mejoran, o esto es un desastre, lo digo seriamente. Y yo, algo que quería traer a colación. La solución de la conectividad en Canarias nunca puede ser el coche. Nunca, nunca. Porque tenemos 1.500 kilómetros de carretera y 2.500 kilómetros de coches. Es inviable, como es inviable que tomo una solución. Soy un sufridor hoy, he sido aún más veces, pero lo quiero decir en una televisión que lo ve mucha gente, para decir que no tiene solución la conectividad, que es el acceso a los bienes públicos y privados en igualdad con el coche. Luego, tomemos otro tipo de medidas, las autoridades, con transportes colectivos correctos y buenos. El Canario tiene de medio dos coches. Tenemos 2.500 y pico kilómetros de coches. 1.800.000 vehículos en Canarias. 1.800.000 vehículos. Bueno, entonces hay más. Hay más. Pero quiere decirte, fíjese tú, si tenemos 1.500, a grosso modo, de carretera, y tenemos 2.500 kilómetros de coches, no es viable. Y si el 50% de Tenerife es protegido internacionalmente, el otro 50 que queda, el 30 es agrícola, vivimos en otro 25, ¿cuál es la solución? ¿Más coches? No. Imposible. Imposible. Con lo cual, y se sigue sin tomar medidas, yo me acuerdo cuando era vicepresidente del Cabildo, nos implicamos mucho en ese proceso para sacar una tarjeta de crédito que sirviera para taxi, guagua, metro o esto a la vez. Pero la pregunta es la siguiente, vamos a ver, y empezamos ya por el transporte. En todo el territorio peninsular, los trenes de cercanía, de media distancia, y algunos de larga distancia, son gratuitos. Y espero un momento, porque hay comunidades que las guaguas también son gratuitas. Sin duda, Madrid. Y alguna comunidad más. No son gratuitas, son subvencionadas. Bueno, subvencionadas. Que no es gratuita. Perfecto. Matizamos, subvencionadas. Gratuitas para el señor que se va a montar, va a coger el servicio. ¿Por qué, Narice, aquí en Canarias nos hemos conformado? No nos hemos conformado, se han conformado a un sector, nosotros el Partido Popular, y no quería hablar de ideología, aunque me encantan, es que ya hemos pedido, se aprobó una moción en el Cabildo, llevada por nosotros, y una petición en el Senado de que tiene que ser subvencionada al 100%. Pero además, no solamente, no como algo graciable, no, es un derecho que tenemos. No es una limona que no tiene que dar. Pero no se ha pedido. No se ha pedido, ya se ha pedido. Pero el gobierno de Canarias lo ha dado ya como bien, pues nada, es todo lo que tenemos. Bueno, el gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, es exactamente igual, y reproduce el pacto que hay en Madrid, que es Podemos, o sea, Podemos y comunistas con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no es el Partido Socialista. Pero ¿quién levanta la voz en Canarias para decir, oiga, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a Madrid para usar los servicios públicos gratuitos? ¿Yo? ¿Yo en mi tierra no puedo usarlo? Bueno, no solamente no puedo usarlo a igualdad de condiciones que el que vive en Cádiz o en Madrid o en Barcelona, sino que además, que además, no tiene otra alternativa. Porque si tú tuvieras otra alternativa, ya no digamos nada. O sea, cuando no vienes en avión a la península, no puedes venir en tren. Cosa que ya no lo tienen nosotros. Y nosotros no tenemos tren, pero pagamos los trenes. Lo pagamos, claro. Lo pagamos muy caro. ¿Usted sabe cuánto vamos a gastarnos este año en trenes? Bueno. Y sin la subvención, ¿eh? Sin la subvención que le estamos dando. Pero vamos a gastar exactamente 5.000 millones en comprar trenes nuevos, que los voy a pagar yo también y todos los televidentes, y 5.000 millones más en subvenciones a los trenes, porque los trenes también están subvencionados. Sin duda no. Y además, Europa tiene un... O sea, nosotros tenemos un crédito especial para la conectividad. ¿Qué le ha ocurrido? Nos están faltando el respeto a todos los canarios o a todos los ciudadanos que vivimos en Canarias, para no ser tan exclusivos. Y eso no hay derecho. Y seguiremos hasta el final, hasta conseguir que sea subvencionado el 100%. No como algo graciable o como un favor, sino como una necesidad objetiva, que tenemos derecho los que vivimos en esta tierra, que es una maravilla, sea de la ideología que sea. Y ya está bien. ¿Qué ocurre? Otra cosa es que llegue... Los presupuestos generales de Estado que están este año ejecutándose, por cierto, no han llegado al 40% de ejecución. Imagínense ustedes. Nosotros presentamos en el Partido Popular casi 6.000 enmiendas. ¿Sabes cuánto aceptaron? Cero. Escuchen. Cero. O es que nosotros no somos capaces de crear una de las 6.000, o de las 3.000, o de las 4.000, que merezca la pena considerar a cero. No nos admitieron ninguna. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Eso se llama simplemente falta de respeto. Eso se llama demagogia. Y después piden consensos. Don Antonio, somos la región de toda Europa, no de España, de toda Europa, con más parados. Y aquí no pasa nada. Con más parados y con puestos más libres. Con puestos sin ocupar. Con un montón de puestos. El turismo, que lo conocen muy bien. Sin ocupar. En España hay 2 millones de puestos sin ocupar. Hay parados 3 millones y algo, y es lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues aquí hay una descoordinación evidente de lo que significa el mundo del trabajo. Claro. ¿Por qué te ocurren esas cosas? Primero, porque todavía no hemos hecho el esfuerzo necesario, este país, para que haya puesto trabajadores, mujeres y hombres, que tengan acceso a puestos de trabajo concretos, que necesitan cursos de formación concreta, en el turismo, camarero. Hay montones, ya no digamos especializados, obreros, encofradores, en la construcción, que hay montones de puestos que no pueden seguir haciendo. ¿Pero por qué somos, esta región, esta comunidad canaria, el lugar de toda Europa donde más parados hay? Porque eso es un mantra que tenemos encima. Bueno, simplemente tiene una causa. Falta de gestión política. Falta de gestión política. No hay otra causa. Pero usted ha gobernado también en su partido. Nosotros hemos co-gobernado. No tiré balones fuera. Yo no tiro ningún balón fuera. Porque aquí culpables son todos. Yo tengo mucha juventud acumulada para quitar ningún balón fuera. En lo que nos ha correspondido a nosotros, en lo que hemos hecho bien, lo reconocemos, y en lo que hemos hecho mal, pedimos disculpas. Pero no se olvide que cuando gobernó en este país, por votación, bueno, como todo, pero en las últimas elecciones, antes de esta, antes de estas dos últimas, que fue Mariano Rajoy, nos encontramos al país en bancarrota. Encontramos más de 30.000 millones de facturas guardadas en los cajones. ¿Y qué tuvo que hacer Mariano Rajoy el gobierno? Intentar pedir un préstamo a los bancos para poder pagar las nóminas de los trabajadores del Estado. Y eso es lo que ocurrió. Y se dedicó mucho tiempo, excesivamente tiempo posiblemente, si hay que hacer alguna crítica, en dedicarse a salvar este país entre todos. Y empezamos a crecer al segundo año. Eso es lo que pasó. Que tenemos errores. Yo no digo que no, pero yo no digo que no. Pero esto que está ocurriendo, esto que está ocurriendo, y nosotros ya estamos, hace tiempo que no estamos gobernando, ya no nos pueden decir que fue nuestra medida. Porque nosotros creamos 900.000 puestos de trabajo. No digo nosotros, rectifico. Los empresarios, las pymes, los trabajadores, los autónomos, que son los que crean el 80% del trabajo en España, crearon 900.000 puestos cada año del gobierno de Mariano Rajoy. Y eso es lo que ocurrió. Y ahora está ocurriéndose ese tipo de... ¿Pero qué pasa en Canarias? Bueno, yo creo que el mayor enemigo de Canarias es el otro canario. Lo digo para que lo sepamos. Lo digo porque así lo siento. Y después, ¿qué nos pasa? Bueno, aquí hay un sentimiento de conservar. La provincia de Las Palmas y la provincia, la provincia hermana de Las Palmas y la provincia de Tenerife son totalmente antropológicamente distintos. Y lo marca el agua. Hace muchos cientos de años. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un sentimiento de conservar. Conservamos la universidad, 260 años, conservamos el agua porque tenemos agua, conservamos... Y eso médicamente tiene muy poca potencia. El sentimiento que tienen nuestros hermanos de la otra provincia es de conseguir, que es médicamente muy potente. No tenemos esto, lo vamos a conseguir. Y ese movimiento, no tenemos... Lo vamos a seguir. No se olviden que exportan más agua que nadie. Exportan más agua que nadie. Y no tienen. Es más, las bases del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el agua es más barata que aquí y no tienen. ¿Qué quiere decir esto? Es un sentimiento de conseguir cosas y de mejorar. No tenían universidad y ahora tienen una universidad potente porque están consiguiendo siempre cosas. Y nosotros estamos... Ay, mi niño, conservamos. Y estamos en una profunda crisis. Y políticamente no tenemos ningún político de la provincia de Tenerife en el gobierno actual. Julio Pérez, que no voy a menospreciarlo. Julio Pérez es un hombre formado, un político con mucha experiencia. Hablamos de jefe. Sí, pero no es el jefe. Bueno, no hay ninguno. Qué casualidad. Todo el poder político está en estos momentos, legítimamente, en manos de nuestra provincia hermana. Y nosotros no. Y ya lo que nos faltaba, y no lo digo como una broma, incluido deportivamente, el fútbol, que es un movimiento de primer orden económico y social, este año encima también está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y no quiero banalizar por decirle del fútbol, de qué va hablando Antonio Alcón, porque también lo digo, todo influye. Y es lo que está pasando. Esto se nos está cayendo. Y no reacciona. No reaccionamos la sociedad chicharrera. La sociedad no reaccionamos. Lo digo de verdad. Y, vamos, estoy dentro. Y, entonces, aunque a mí me mueve otra serie de cosas y a muchos más, no hemos reaccionado. Y estamos pasando una época muy mala que yo creo que va a tener un coste a varios años importantísimo. Esperemos que no. Bueno, hablamos de parados. Somos los reyes de los parados. Pero, bueno, ahora también somos los reyes de la pobreza severa. Severa. Y de exclusión social. Fenómeno gravísimo que afecta sobre todo. Pero eso no lo entiendo, no me cabe en mi cabeza, porque todo el mundo que llega a Canarias encuentra trabajo. Todo el mundo. Bueno, la realidad es que eso es un número frío que se mide. La exclusión social es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Que hay cientos de miles de canarios, de ciudadanos que viven aquí, sobre todo mujeres y jóvenes, que si no les echamos una mano, se quedan excluidos siempre. Gravísimo. Y después de pobreza. Pobreza severa. Es verdad que el nivel de pobreza se mide ahora. Antes era muy... Él que no comía nada. Eso no existe. No existe, gracias a Dios. Pero el nivel de proteína, etcétera, que eso se mide, una tabla que se mide. Tenemos demasiada gente con un nivel de pobreza inaceptable. Porque ahora tenemos pobres trabajando. Trabajando son pobres. Ojo, también es verdad que hay un nivel de ayudas sociales importante. Importante, que habría que analizarlo muy bien. La aplicación de esas ayudas sociales es importante. La eficacia de las ayudas sociales tampoco está siendo muy clara. Ni la renta mínima vital. Creo que hay un atraso enorme burocrático. En definitiva, Canarias, cuando hay crisis, tiene más crisis que en ningún lado. Y cuando hay abundancia, crece más que en ningún lado de España. Y eso es así. Y una constante económica. Pero estamos llenos turísticamente. Llenos. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Bueno, el dinero no tiene patria. El dinero es el dinero. El dinero va donde estés más seguros. Es verdad que las medidas que se están tomando en este país, legítimas pero equivocadas para mí, porque yo creo que tenemos un gobierno actual legítimo en Madrid, y aquí se reproduce igual, que no tiene ningún factor inhibitorio. Y el mayor factor inhibitorio que hay es tener vergüenza. Y aquí está fuera de cobertura. Siempre lo he dicho. Este gobierno está fuera de cobertura. ¿Y qué nos está ocurriendo? Que con las medidas que se están tomando y las inseguridades jurídicas que hay, el capital se va. El capital se va. ¿Están viniendo muchos turistas? Sin duda. El capital se va. Hay una inseguridad absoluta. Incluida ahora resulta que el fondo de pensiones que uno puede estar recaudando poco a poco cada año, esos mil euros a final de año que introduces en tu pequeño fondo de pensiones, ya no descuentas de Hacienda. Dinero que está garantizado que fuera así y que valía así. En definitiva, la inseguridad jurídica que hay es tan grande. La despiporre, entre comillas, que tiene este gobierno central y que le sigue los pasos el gobierno regional, me parece que no es nada bueno para que haya seguridad, haya trabajo y se quede el dinero aquí. Que haya inversiones. Dicho todo esto, Canarias es un sitio maravilloso, geostratégicamente único y que su potencialidad geostratégica no estamos explotándolo casi nada. Están empezando a explotarlo más los chinos y otros más. Ahora los rusos, mejor no hablar de ellos, aunque merecería la pena decir algo. Está ocurriendo eso y se acabó. Y esto tristemente es así. Tristemente es así. Y después hay una cosa gravísima en Canarias, en todo este país, que es que están jubilando el talento por obligación. El gran problema que tiene este país, aparte de la pandemia, que no hemos salido, aparte del paro, que estamos muy profundos, aparte de la inflación, que es muy grave, es que tenemos natalidad menos uno. Gravísimo. Eso siempre es un error político de planificación. Encima que tenemos menos uno, estamos jubilando por obligación a una edad que no está escrita en ningún lado, que tiene que ser esa. El derecho a jubilarse es intocable, pero a la obligación no. Y resulta que de aquí a cinco años se jubilan en España 96.000 sanitarios y no entran en el sistema ni 20.000. Están maltratando a la clase sanitaria. No están primando a la familia, de verdad. Con lo cual es un error gravísimo que la única forma de arreglarlo temporalmente para mantener el Estado de Bienestar es introducir inmigrantes cinco millones mínimo para que el Estado de Bienestar se mantenga. Y esa es la realidad. Y eso es un fallo político, serio. Y además, Suecia, ¿se acuerdan? En mi época Suecia era lo más liberal. Allí no había natalidad. Había mucho sexo, pero poca natalidad. Era famoso la suerte. Bueno, en estos momentos Suecia tiene más natalidad que España. España es de los países europeos el que más natalidad tiene. Eso es comprensible. Pues eso nos está pasando también aquí. Y lo vamos a pagar muy, muy caro. En Canarias siguen llegando migrantes. No para. Hoy. Hoy está libre. Hoy llegaron 122. Pero todos los días siguen llegando y ya lo hemos normalizado. No. Luego no lo hemos normalizado. Lo han normalizado algunos políticos como el ministro Marlaca que le preguntamos en el Senado si hay algún problema. Y el ministro de Inmigración dice no hay ningún problema. ¿En Canarias hay algún problema? El problema en Canarias no hay ningún problema en la inmigración. Evidentemente no la conoce. Allí nos agredió. Bueno, allí elevamos la voz todos. Sin habernos dado la voz. No hay derecho. ¿Cómo que no es un problema? Tenemos un sistema ciber guardado en un cajón que está entrándole polillas y la humedad que hay en Lanzagotem que la gente no crea hay más humedad que en la laguna sin sacarlo. ¿Cómo que no hay un problema? Pero no hay interés en controlar el que vengan los migrantes. Bueno, pero ¿quién no tiene interés? Pues yo creo que estamos vendidos. Nos han vendido a Marruecos. No, no, bueno. Esperemos. Nosotros no estamos en venta. Bueno, pues yo creo que nos han vendido. Bueno, nos han dado pasos absolutamente inseguros y racionales que afectan a Canarias. Pero el Canario no está en venta. No nos vamos a dejar vender por ningún año. Pero es verdad que nos ha creado con la medida que ha tomado después del sistema Pegasus habría una gran debilidad. Pero si hoy en día con un satélite se ve... ¿Nos ven hasta nosotros? No, claro que nos ven. Nos ven hasta la matrícula de tu coche. Ya. Pero bien. Y lo único que no se ve son los migrantes que llegan a Canarias. No, sí se ven. Lo sabemos perfectamente. Lo que pasa es que Venezuela cada vez que... Venezuela, perdón. Marruecos. ¿En qué estaría pensando? Marruecos. Venezuela también porque son 5 millones, 7 millones de venezolanos que se han tenido que ir porque hay un fascista, fascineroso, narcotraficante como es el gobierno... Claramente, el gobierno de Venezuela. Pero es que están en Marruecos. Todos. Vienen allí y el rey de Marruecos que se distingue por ser un gran demócrata, lo digo en broma, dueño del 98% de las acciones, de todas las acciones que hay en la bolsa en Marruecos, suelta de vez en cuando lo que lo suelta. Y después, dije el Pegasus, porque después de que el Pegasus ciertas conversaciones han salido a la luz que no se han puesto, pero sí las tiene el rey de Marruecos, ¿qué ha pasado? Que ha cambiado el status quo de esa zona y a Canarias la han cogido de lleno. Hoy hay una noticia, hoy y ayer, hoy, importante, de que ya el rey de Marruecos, que no ha dejado de poner en los libros de estudio de los niños a Canarias dentro del mapa de Marruecos, ha dicho que es dueño del cobalto que hay en los mares de Canarias, cobalto que es imprescindible para las nuevas tecnologías. Ya lo está diciendo. Hay una gran debilidad de este gobierno ante la negociación. Bueno, pues estamos vendidos. Bueno, pero no nos vamos a dejar. Eso es otra cosa. Con la palabra, con la democracia, no estoy hablando de violencia. No nos vamos a dejar y esperemos que haya, no va a haber elecciones hasta enero del 2004. Estoy convencido. ¿2024? ¿2024? ¿2024? Porque ahí te llega hasta disolviendo en diciembre se puede llegar casi hasta enero, casi febrero legalmente. No va a haberlo. Entonces, hasta que no haya un cambio de gobierno, ese cambio de status quo de la zona sin cumplir las resoluciones de la ONU es impresentable y la forma de hacerlo es impresentable porque yo soy de los que pienso que la estética es la ética de la política y la estética ha sido de vergüenza. Digan lo que digan, disfracen lo que disfracen, digan lo que hagan, hagan lo que hagan. Pero claro, doctor, estos días salía otra noticia tremenda. En Canarias hay más de 300 personas, mayores en los hospitales. Casi 400. Pues casi 400, que son muchas camas. Muchas camas y un efecto dominó gravísimo. Que les han dado de alta y no vienen a recogerlas nadie. Bueno, llevamos tiempo así. Sí, bueno. Es un tema gravísimo. Eso sí, cuando llegan los 3.000 menores en patera, los recibimos solidariamente y nos portamos de maravilla. Bueno, y se mezclan dos cosas, sin duda. ¿Y qué pasa con nuestros mayores? Que son peores y no podemos resolver los problemas de los mayores y no puede haber plazas públicas sociosanitarias para ellos? O contratadas, sin duda. Si hay un déficit, sobran camas de agudo. Querido oyente televidente, sobran camas de agudo. Aguda significa que son camas de alta tecnología como los cuatro grandes hospitales que tiene Canarias de tercer nivel. Sobra. Pero ahí, en los enfermos que se quedan con alta dicha administrativa puesta, hay un porcentaje importante de la familia. O sea, quiero decir, no te olvides que yo lo he vivido, llevo 40 años. Pero es obvio que se queden allí. Nosotros hemos hablado con algunas familias y no tienen 3.000 euros para pagar una cama en un centro privado. No, pero tampoco hay muchas camas de centros privados. Lo que hay que hacer, hay un déficit en España de 800.000 camas sociosanitarias que no hay. Hay que contratarlas. Pero nadie las está contratando ni haciendo. No, no, pues hay que hacerlas. Es un gran fallo, sin duda. Pero lo que tampoco es posible que en fiestas determinadas como Navidad, Semana Santa y Verano, aumenta el número de personas mayores que en los hospitales no se recogen. Y eso hay que decirlo. Duele mucho. Y es verdad que si tú tienes, estás en el paro, tienes un piso de 40 metros cuadrados, tienes además tres hijos, un señor, un ciudadano de edad avanzada, porque... Con Alzheimer o con demencia. No, es imposible estar. Sin duda, sin duda. Es verdad. Pero no se ha solucionado. La dependencia en Canarias es la peor que funciona de España. Pero eso no se arregla. No se arregla, no se arregla porque no se ha querido arreglar. Bien. Sin embargo, los migrantes los recibimos como somos, que somos muy solidarios, los atendemos y a los menores los vamos a mantener hasta que sean mayores de edad, los vamos a educar y a todos. Pero a nuestros mayores no. Nuestros mayores se van para el carácter. yo no me gustaría mezclarlo. No, pero hay que mezclarlo, Antonio. Uno es agudo y el otro es crónico. Sí. Uno es agudo. Bueno, en Alguienegui estuvieron 400 personas durante un mes en Barracones. ¿Y dónde está la solidaridad europea de Francia, de Alemania, de Polonia? No existe. Bueno, en Francia los policías, los gendarmes, cuando viene un negrito de turno lo mandan otra vez para España, no lo dejan entrar. Y en algún sitio de la penínsa tampoco han dejado entrar. Bueno, sin duda. Entonces, nosotros vamos a ser los canarios siempre los tontos del bote. No, no, nosotros los canarios nunca somos tontos. Aunque estemos a muchos kilómetros de Madrid somos gente solidaria, somos liberales mayoritariamente, somos hospitalarios. Es verdad, no confundamos a los canarios con los dirigentes. Los dirigentes en estos momentos no están a la altura de las circunstancias haciendo lo que hay que hacer tampoco sanitariamente. Tampoco sanitariamente. No lo están haciendo. Y yo nunca hago política con la sanidad sino política sanitaria. Nunca la he hecho ni no lo voy a hacer. Y menos ideológica. Hay un déficit enorme de camas de larga estancia o de llamadas antiguamente de crónicos o de pendientes y no se ha hecho. No se ha hecho. Pero las camas no se hacen en cinco minutos. ni mucho menos. Desde que lo piensas hasta que lo haces. Te vas a tres años. No lo tienes que hacer, además, no lo tienes que hacer el Estado. Lo tienes que hacer contratar el Estado. No tiene por qué el Estado meterse a hacer hospitales sociosanitarios. Contrátalos. Haz un leasing como se hace todo. Yo necesito mil camas. Constrúyamelo a ustedes y yo las contrato. Bien, pero no se ha hecho. Y eso sí. Es un fallo grave. Y también hay un tema de solidaridad familiar en un porcentaje que no baja del 30%, que también tenemos que ser solidario y no todos lo somos. No todos lo somos. Y está ocurriendo. Y eso que se perpetúa en el tiempo, porque además una cama, un ciudadano que necesita camas sociosanitarias en un hospital de agudo, primero, sale, no está igual de atendido porque es un tema distinto. Segundo, las camas, porque una vida no tiene precio. Concepto moral de todo bien nacido. Pero la sanidad tiene un coste y es limitada. No puede haber de todo para todo todo el tiempo porque es falso. Es limitado. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que están 300 por, calcula, simplemente mil euros diarios por esa cama más el gasto, ya lo tienes lo que ocurre. Con ese simple dinero durante tres meses se puede hacer un montón de cosas. Y Europa, con respecto a la migración, no está siendo solidaria o completa, no está siendo. Ni Europa, y nosotros somos europeos, somos el tercer país europeo, creo que debe de tener medidas fijas, ayudas fijas, un plan Marshall para África, simplemente por egoísmo, porque eso, África está al lado y buscará siempre donde se vive mejor. Y no vale hacer, mañana le damos de comer, mañana le ponemos manta y le damos, no, no, hay que ayudar a los pueblos, no a los gobiernos que son corruptos, casi todos, a los pueblos a desarrollarse, poniéndole agua, comida, etcétera, que ellos mismos lo vayan haciendo, no a los gobiernos de forma estable, no como por favor, y eso Europa tampoco está a la altura de las circunstancias, un plan Marshall para África estable, no porque viene Navidad. ¿Dónde está Frontes? ¿Dónde está Frontes? ¿Qué significa? El Frontes son la policía de fronteras de Europa, ¿dónde anda? Yo nunca la he visto aquí. Bueno, no, Frontes sí o no, Frontes tiene, no tienes que ver la policía como tal, Frontes también está introducido todos los radares nuestros. Sí, pero ¿dónde está en Canarias? Bueno, en Canarias hay unos cuantos radares, la otra cosa que son. Pero si no funcionan los radares, aquí vienen. No, no, funciona uno. Funciona uno. No, no, bueno, atrás de uno, hay dos. Pero ¿dónde están? ¿Tienen aviones, tienen barcos, Frontes tiene de todo? Sí, bueno, están en donde, yo no me lo sé de la distribución exacta. Pero ¿por qué no están en una de las fronteras, en uno de los caminos de entrada más importantes de Europa? Bueno, claro, Europa, Canarias es frontera europea. Claro. Bueno, sin duda. Es que ya entra más gente por Canarias que por la península. Hombre, sin duda. ¿Y dónde está Frontes? Bueno, ¿alguien ha pedido a ver dónde están los muchachos de Frontes? No, ¿cómo que si lo hemos pedido? En el caso concreto nuestro del Partido Popular, como grupo territorial que tenemos derecho a ser los que tienen más de tres senadores en un mismo territorio, Sergio Ramos, que se está por organizado en la parte esta de la inmigración, un montón de emociones y preguntas. Yo he hecho cinco o seis preguntas por escrito. Bueno, está en lo que está. Estamos en lo que estamos. Es un gran fallo gravísimo que no tiene sentido. Y con respecto a que es solucionable, no de un día para otro, sobre todo cuando se planifica. Y dije antes lo de la jubilación por una cosa muy sencilla que no quiero irme de ese tema porque creo que es importante. En los últimos 40 años este país, todos los ciudadanos de este país hemos conseguido rebajar 17 años la vida, a los años de vida. 17 años, le hemos ganado a la vida 17 años. Habiéndole ganado 17 años que es lo más importante socialmente que se ha hecho en España. O sea que un niño que nazca hoy aquí en este estudio tiene un 90% de posibilidad de cumplir 100 años. Miguel Ángel, 100 años, es un tema social muy profundo y hemos conseguido que la mujer sea la más longeva conjuntamente con japonesa. 86,3 por año de vida de media. Hay más de 400.000 mujeres que tienen más de 100 años en España. Ese logro social que lo hemos hecho entre todos no se repercute en que tú mañana estando sano, porque ya no es edad, hay que hablar de fragilidad, te digan por obligación que te va. Te voy a dar un dato. O sea, yo estoy haciendo un trasplante de páncreas hoy, 12 horas, perfecto, 40 de pulso como digo yo para relajado, perfecto, va muy bien, y te llega una carta y te dicen más, mañana usted está jubilado. ¿Dónde iba a decir una palabrota? Está escrito eso. ¿Cómo que no se ha tomado medidas que el talento no se jubila voluntariamente, voluntariamente? De una forma, porque tú puedes tener 70 años y menos fragilidad que uno de 40, con lo cual eso es lo importante en la vida, le hemos ganado a la vida 17 años. Y no lo ejecutamos. Y ahora hay que estar, ahora hay una política de rescate de talento cuando estamos jubilando al nuestro que está aquí. 18.000 médicos se han ido fuera este año. Y las enfermeras ya... Bueno, las enfermeras que ha... Inglaterra ha descubierto una cosa. Que no hay que formar. No hay que formar ninguna. Las pagamos nosotros aquí. Las pagamos nosotros y se forman mejor que... Las pagamos aquí. Perfectamente. Las pagan los españoles y explotan ellos. Claro, claro. Y bueno, eso es lo que está pasando. Y eso es un fallo político. No quisiera decir ideológico, pero político sin duda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso estamos. En eso estamos. Yo estoy dedicándome a eso. Lo digo de verdad. Otra cosa es la efectividad y la dedicación. Es que una cosa que he descubierto con los años que llevo ya en política es que se aprueba una moción por unanimidad. Que el cribado... El otro día aprobamos que el cribado del cáncer de las mujeres y hombres para el cáncer de mamá que era 45 hasta los 70 se convierta en 40 a todas las mujeres de 40 y hasta los 75. Si no lo cumple en el Estado no pasa nada. No pasa nada. ¿Tú crees que esto es normal? No. Bueno, pues eso. Todo gobierno serio tiene que hacer que democráticamente lo que se vota en las cámaras se tiene que cumplir. Si tú no lo cumples en tres meses, en seis, en un año no pasa nada. Hemos presentado un plan estratégico nacional de prevención del suicidio. Primera causa de muerte traumática. Desde hace cinco años no ha ocurrido nada. Es lo que hay. Empezamos nosotros hasta que... Y se hizo planes especiales con protocolos y no se ha hecho. He pedido hacer una estrategia nacional de reconstrucción psicológica para la pandemia, la fatiga pandemia. Todos necesitamos ayuda. Ni caso. Ni caso. Vaya por delante que la palabra N en el Congreso de los Diputados y en el Senado produce urticaria a los que mantienen este gobierno. Y no pasa nada. ¿Y el... ¿En qué somos los españoles los primeros del mundo durante los últimos 29 años del mundo? ¿En qué somos? En donación y trasplante. Organización nacional de trasplante. Esquera republicana y Bildu han querido quitar la N. Y si quitas la N desaparecen los trasplantes. Por eso yo el otro día en una intervención que tuve les decía a ellos pero ustedes ¿qué están haciendo? Y el PSOE por cierto se abstuvo. No, votó en contra. La recontra. Les he dicho pero si aquí los hígados son de los ciudadanos no son vascos ni catalanes son hígados de los ciudadanos. Y eso es lo que está ocurriendo. Nos tenemos que ir don Antonio. Bueno, yo... Tenía preguntas pero no han podido ser. No ha hecho ninguna política. No, no, no. Pero había muchas preguntas políticas. Las haremos en otra ocasión. Encantadísimo, encantadísimo. Estamos... Lo que sí les digo y te agradezco mucho que me hayas invitado de verdad me siento muy cómodo que el Partido Popular está haciendo todos los esfuerzos necesarios para proponer a los ciudadanos en caso concreto de aquí de Canarias los mejores candidatas y candidatos sin duda esperemos que no haya ningún otro factor extraño que no lo haya porque he dicho para que esto lo pueda esto no se lleve a realidad y que digo siempre que la estética es la ética de la política y hay que mantener siempre la forma todos. Don Antonio Un abrazo fuerte Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme Bueno, nos vamos nosotros Ustedes no Ustedes yo les ruego que se queden en Mírame Televisión Mírame Canarias que sigan la programación y ya saben si ahora no pueden porque están trabajando están haciendo otras cosas después se van al móvil al ordenador a la tablet y allí en la página web pueden ver los programas cuando quieran y donde quieran la televisión a la carta Un abrazo muy fuerte ¡Gracias!